Y muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo reacción Hoy vamos a reaccionar por supuesto al vídeo que quedó pendiente que es Este vídeo que es como la respuesta de la AK420 Respecto a la tiradera que encontramos en internet No sé a qué se refiere y no me interesa tampoco, no voy a buscar porque me liaron Pero yo quiero escuchar la canción solamente Y ya escuché la primera que tuvo 2 millones de reproducciones Y esta segunda que es de la AK tiene 3 millones Y se estrenó el 24 de junio este año Y hay que ver el comentario Era humillado, no arruinar la carrera, don AK, un grande Dice ahí el primer comentario que tiene 6 mil Y el otro que tiene 15 mil Dice por decisión del gobierno ha ganado el artista 420 Compatriotas las cosas como son.cl Carla Jara Así es que Vamos a seguir reaccionando Vamos a ver que trae esto Esto solamente es una canción Es lyrics que se conoce Y es un vídeo musical Y ahí ese es el Sosa o el tabarriento ¿Y dónde consiguió esa foto este culeado? Será él, ¿no? Sí, porque el que tengo entendido Este loco estuvo en la cana Allá en Estados Unidos O aquí en Chile, no sé Ando chucha Allá en Estados Unidos, creo Por la vestimenta Y... Y no sé, vamos a ver RIP Soda Mafia Soda Mafia No hay que chau Dice atrás De ahí Pa' que Film y no sé cuánto chucha Ya, a ver, vamos Ladies and gentlemen In the red corner We have El tío La pijama El kit de Miami De Rosario O el 420 Como digas tú Siempre fin y siempre fino Te gusta como mi rima combino Niño de tetas con delirios Del pachino Corta No me saluden Que yo a ninguno Lo admiro Bienvenido a mi película My name is Tarantino Listen Y buongiorno Está saliendo el pan del horno Ábreme la bolsa Que voy a botar Escombro Y no sé más sombra A mí me nombra No lo nombro Las cosas giraron Recuerda el mundo Es redondo Así que dile Que ya no suena en Chile Porque te pasan droga Hablando proyectiles Es una tiradera Es una tiradera Por eso tiene 3 millones de reproducciones Cuando maduras Tu carrera en sus fines Y ahora ponte ready Que yo ya te mutile Y querer tirarme a mí Estirar la Michael en el pop A él viene el rock Conmigo arriba Un bombo club Con el ton Ya yo nací A mí nadie me enseñó Si querer te compro un beat Y te escribo un beat Y te mamás de alquimientos Si te pasas y no respuestas Y el ego tiene el gran de Julianito Igualito que tú Este culiao Fuiste a robar pausa Y el día que vuelva a Chile Te vamos a poner en regla Pa' que ni te la vacile Y dale gracias a King Savas Por ponerte a soñar de nuevo Porque en mi país No suena y te revivo Porque quiero Nunca he sido bandolero Empresaria a mantener dinero Me gusta aplatar cantante Y te vas a llevar su cuero Welcome to the party, Seu Sube el micro Que me están tirando Dile que al rato lo veo Llevo menos años que tú Ya te llevo un año, Lu Empieza a pedir perdón Y si no a cargar la glue Insiste menos de un año Y ya llevas llorando 5 Tengo amigos haciendo vida Pero son distintos Tú me tienes ringtone Fanatico en mi ritmo En Chile la Mercedes Y por la usación La de un balón Sexto, esto es tu quinto foul Yo soy tu presión Y te tengo haciendo videos Como a Raúl Recuerda que Muhammed Nunca se fue nocao Y yo por tu estado atlético No me aguanta ni un round El único que se queda Que sueña con ser cantante Trastorno de maleantes Y las letras pa' comediantes Hijo, los tiempos cambiaron Ahora nadie como antes Dale, ponte-me el babero Y vete a cambiar los pampers Oh, güey No tenía tiempo de hablar, güey Este culiao Qué mierda no respira Está diciendo un montón de güey Ah, hermano Es que es una tiradera El otro Pico pa' laca Pico pa' laca Esto es una tiradera, por mano Esta güey que te deja así como Y después escucha Y después Guau Oh, se pasó Esto no es tiradera, güey A ver Ponte-dale, ponte-me el babero Y vete a cambiar los pampers Ponte-paulo-cochi Basura-humana Gordo-tamagotchi Díganle a todos los sensei Que llegó maestro rochi Díganle a todas sus babies Que soy que las pone chochi Y no hables de mi vida Te prendo mi R-tox Y te rompo ma-ta-ta-tan Ninguno de ustedes dan Después de esta tiraera Tu fan El serán mi fan Tú le pegaste a tu ex Pero Guau Le pegó a su ex No, maricón Por culiado No, al tiro, maricón No está bien nomás Que hace lo que hagan No, ese güey no se hace Pues bueno Pero de eso no voy a hablar Solo para que recuerdes Que tú ya no mueres, can Te demoraste tres años En sacar la tiraera Así de que me conociste La envidia se huele afuera Te bloqueaste en un samanito A de vera Que tú eres el chileno Que se pasa lavando Y haciendo tierra Esta es la última barra Que voy a hablar de ti Primero tráeme agua Y de comer quiero maní Soy el papa de tu tata Hijo maldito infeliz Si te prendo la carrera Eso será gracias a mí No, te va La vaca sosa La vaca sosa Quedó sin carrera Por envidiosa La vaca sosa La vaca sosa Quedó sin carrera Por envidiosa Perdón, pero se ganó un like Te pasaste acá Te pasaste No había escuchado esa canción En la puta vida Te pasaste hermano Mi respeto Eres un duro Eres un duro Recuérdame Nunca insultar a K420 Porque te va a hacer cagar Primero que nada Las canciones en sí Son muy distintas Obviamente Lo de la que es una tiradera Y te hace cagar Lo del Juliano Sosa Como lo dije anteriormente Es como más una amenaza Una weá que está picada Así como ya Sí, te odio Ja, 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 ja Muere No, pues bueno Si voy a tirar una tiradera Y como dijo la vaca ahí en el video No sé si es la verdad Que se demoró 3 años En sacar la puta para 3 años Bueno, esa mierda Bueno, ya independiente de eso Si lo que dijo la vaca también De que le pegó a su ex Maricona a cagarse Esa weá Cero repudio Y chao La vaca lo mató Lo terminó de sepultar Más allá de lo que De las reacciones Que vamos a seguir haciendo Al contenido De este loco Puta El AK Fino por más O sea, no Nada que decir Ganó el AK Te gusta o no te gusta Ganó el AK Y Y así con el tema Y nada pues cabrón Eso fue la reacción De este video Este video Reacción De Las tiraderas Entre uno u otro La verdad No es bueno eso Más allá de todo lo que ocurra No es bueno eso Porque el día de mañana Uno nunca sabe Hermano El día de mañana Como Juliano Sosa Le tiró mierda al AK Lo puede necesitar Y viceversa de nuevo Así que Uno nunca sabe el día de mañana Pero en fin Chicos recuerden por supuesto Suscribirse al canal Darle like al video Comentarlo Y dar sugerencias Y vamos a seguir viendo Que nos trae internet Con que más nos puede sorprender Vamos a seguir reaccionando Así que nada pues cabrón Nos vemos en un siguiente video Cuídense Adiós Adiós Adiós